Hola que tal amigos, voy a hacer el nuevo repaso de esta semana para la primera semana de septiembre y voy a poneros al día lo que está ocurriendo en los mercados y lo que ha pasado durante la semana anterior y lo que va a pasar durante esta próxima semana o que creemos que va a pasar. Damos un repaso, la semana pasada os estaba hablando de que Europa sería teniendo riesgos en cuanto a la deuda hablábamos de los bonos de España e Italia, bueno pues si la semana pasada hablábamos de eso, boom, bombazo esta semana empezamos la semana con un incremento de más del 20% en los bonos de Italia a 3 y 6 meses los más sensibles, los del corto plazo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la agencia de calificación crediticia Finch le ha rebajado el rating crediticio a la deuda italiana ¿Por qué? Bueno, os he explicado más una vez que la deuda de España e Italia no corresponde con la realidad que colocan la deuda con tasa de interés negativa y que no corresponde con la realidad de un país con niveles de paro como los que tiene España o Italia, pero la razón principal por la que ha ocurrido esto ahora es porque el nuevo gobierno de coalición italiana no es amigo de Bruselas de hecho la declaración que ha hecho uno de los representantes del nuevo gobierno italiano ha sido que van a tomar medidas que necesiten los ciudadanos y no las medidas o los criterios que emplee una agencia de calificación crediticia para calificar la economía italiana ¿De acuerdo? Luego sabemos que no es amigo de esas políticas de ajuste económico Os he tenido varios puntos que repasar hoy, anotados, ¿vale? El primero, creo que el más importante, era este, el de Italia, de cómo se está calentando ya ese tema que anunciábamos la semana anterior El siguiente punto que quería comentar era, por supuesto, la semana pasada el señor Donald Trump ya volvió a amenazar con nuevas medidas arancelarias a China El problema de la guerra comercial ha sido lo que más miedo ha metido en los mercados financieros lo que más atemoriza al resto de la economía global Hemos advertido en más de una ocasión en qué se traduciría para el resto del mundo esos peligros de una guerra comercial como tal porque la principal característica o el resumen de todo esto que lo dije la semana pasada en radio, ¿vale? en Intereconomía Lo que comenté fue que básicamente la dicotomía que plantea Donald Trump aquí es lo siguiente Estados Unidos tiene un déficit comercial contra el resto del mundo enorme es el mayor consumidor del mundo entero Casi todas las grandes economías, Japón, Alemania, Estados Unidos tienen déficit, o sea, tienen superávit comercial con Estados Unidos es decir, tienen como principal cliente a Estados Unidos y como Estados Unidos sabe esto, ahora lo que plantea Donald Trump es lo siguiente o me van a comprar a mí las principales economías del mundo, productos americanos o entonces iremos a una recesión global todos Si le va a ir mal a Estados Unidos, le va a ir mal al resto del mundo porque voy a dejar de comprar mercancía a esos socios comerciales lo cual supone que le pasa la pelota de la responsabilidad del crecimiento del desarrollo de la economía norteamericana al resto de economías del mundo Alemania ya accedió, Juncker ya accedió, la Unión Europea ya accedió a comprar producto americano China mandó una delegación también para negociar al respecto probablemente este pulso lo gane Estados Unidos porque se basa en o hacéis que me vaya bien a mí o nos irá mal a todos soy el principal cliente del resto del mundo, ¿vale? y eso funciona El NAFTA se cerró un acuerdo nuevo con México, un nuevo acuerdo comercial y la píldora o mejor dicho la guinda de ese pastel de buena noticia que se cerraba es que Donald Trump ha dicho que no necesariamente tiene por qué estar Canadá dentro de ese nuevo acuerdo es decir que si Canadá no se pone las pilas, si Canadá no agacha la cabeza no cede en concesiones comerciales a Estados Unidos Estados Unidos simplemente la marginará del acuerdo que ha hecho con México que esta vez lo hará unilateralmente con México sin incluir a Canadá dentro de ese acuerdo, ¿vale? es importante Mientras tanto la crisis de los emergentes continúa Argentina vuelve a tener problemas de liquidez vemos como el peso argentino vuelve a dispararse ahora el FMI promete de nuevo asistencia financiera el gobierno de Argentina ha vuelto a anunciar que tiene un plan de asistencia financiera el FMI y aprovecho esa ocasión para hacer un poco de historia durante los 70 y los 80 el FMI asistió en cuanto a la crisis de deuda a América Latina Argentina como otros países de América Latina siguieron políticas dictadas por el FMI se priorizó y esto además fue motivo de debate en Estados Unidos al fin y al cabo que es el organismo prácticamente... el FMI es un organismo prácticamente dirigido desde Estados Unidos se priorizó el pago de la deuda a los acreedores en lugar de la recuperación económica de esos países ya dije en su momento que el único plan de rescate económico real fue el plan Marshall en Europa porque generó infraestructuras y fue enfocado a generar infraestructuras pero además generar riqueza y empleo el resto de planes de rescate que se hacen son en base a priorizar a la banca, al pago de la banca pero no al desarrollo o al crecimiento económico que fue uno de los puntos, insisto, que Estados Unidos tuvo que poner sobre la mesa para rectificar las políticas del FMI entonces, bueno, el corralito financiero de Argentina ocurrió en 2002 habiendo seguido años previos todas las políticas de apertura de mercado, de control cambiario con el dólar luego vemos que seguir la política del FMI no quiere decir que no vaya a ocurrir un problema económico como tampoco ocurrió en la crisis asiática que al fin y al cabo tuvo un detonante en Tailandia que seguía las políticas que le estaba dictando el FMI bueno, bien, pues, lo último que os quiero comentar Brexit, el tema de Brexit, se ha hecho pública por DeltaPool unas encuestas en las cuales dicen que el 52% de los irlandeses y el 52% de los escoceses votarían por dejar Reino Unido si Reino Unido estuviese fuera de la Unión Europea lo comenté hace ya mucho tiempo en los reportes que hacemos de mercado pero también es algo que se está materializando uno de los riesgos principales con los que amenaza a la Unión Europea a Reino Unido como si se va de la Unión Europea, es con atacar la integridad territorial de Reino Unido es decir, que se pueda disgregar, que la Unión Europea reconozca a países bueno, reconozca a Irlanda del Norte o reconozca a Escocia como un país sabiendo que se ha desvinculado de Reino Unido es como si mañana la Unión Europea dijese que reconoce a Cataluña como un país que se vaya, si se va de España, vale, pues obviamente es un golpe, es un bofetón, un tortazo en la cara de un país como Reino Unido eso, porque amenaza su integridad territorial, vale repaso de mercado, para que hablemos de niveles y de claves fundamentales que os puedan interesar el euro dólar rectificó en la zona de 1,1750 es un nivel que ya vi en las entrevistas de radio que hicimos la semana pasada y que quedaron publicadas 1,1750 había cruce de medias 55, 34 y 200 y efectivamente rectificó en esa zona y volvió a caer, vale eso significa que el dólar vuelve a fortalecerse contra el euro es normal por el tema de Italia, si os fijáis todo encaja, vale en el IBEX 35 también hizo techo en 9700 puntos, llegó ahí y rectificó hay una media de 200 en el SP500 hay un soporte, lo que eran los máximos del SP eran 28,75 y ahora se convierten por supuesto en soporte porque los hemos pasado ya vale, así que es una zona para Wall Street, para el mercado americano una zona sólida, sigue siendo un mercado fuerte ahora mismo en el mercado americano y en el caso del DAX apunta directamente un mercado bajista, muy claro y por lo tanto el mercado europeo será, si el DAX sigue con esa trayectoria, será bajista, vale bien, bueno, ese es el repaso global de todo lo que ha estado ocurriendo durante la semana anterior y en qué estén nos encontramos esta semana, que hay datos de PMI hay datos de manufactureros a nivel macro que pueden influir algo en el mercado, vale y bueno, os quiero recordar que nos vamos de viaje el viernes estamos en Zaragoza haciendo un seminario, una conferencia llamada pues bueno, ha resucitado el dólar, los riesgos y las oportunidades dentro de esta guerra comercial haremos la misma conferencia en Barcelona el sábado estáis todos invitados porque es gratuito el acceso, vale y además en ambas conferencias se sorteará un viaje a Londres para hacer un curso de trading de 3 días en Londres incluirá los gastos del viaje, vale, el vuelo, el hotel y podéis ver los términos y condiciones pues simplemente por los enlaces que hemos dejado en la web o si queréis, desde España, llamáis al teléfono gratuito 800-600-930 y os contamos un poco los términos y condiciones pero nada, es gratuito, se puede acceder gratuitamente y puedes acceder también al concurso gratuitamente, vale venga, os esperamos en Zaragoza y Barcelona un saludo chicos, chao